alumno no llega esperemos que me salga bueno porque los últimos cuatro me han salido hermanos tremendos dice que se llama cañarejito vamos a ver si hay ahí con que está la puerta ya estoy llegando mi estimado pase pase buenas tardes cómo estás joven cómo ha pasado como está en su casa yo se lo pague aquí estamos el profesor al revés mi apellido por si acaso o sea que está al revés no no esa es la de la real academia española o si yo soy este primo de francisco pizarro madre mía diosito ayudarás porque en qué mundo entrado no creo que voy a aprender nunca inglés con este profesor bueno vamos al grano dijo mi abuelo y mi tío y mi mamá dijo vamos al ganado para vacilando no 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 aquí usted no puede comer chicas así que agotarlo agotarlo ahí estábamos bien estamos bien entonces continuamos tan cerca pero rico estaba esto la vía estaba dulce mi chicle solamente las vacas comen chicles está visto las vacas que están así ahorita que estamos hablando de vaca como se dice en inglés pues si quieres para comenzar aprendiendo no no aquí hablamos español más tardecita hablamos inglés una clase de español y propuse acaso vaca se dice cao 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 no no cao cao pero cao yo creo que viene de esa palabra cao 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 de comer de vaca está vacilando amiguito la palabra oráculo oráculo en la real academia española que significa para usted oiga pero usted medio medio malcriado porque ha sido profesor imagina que dice orra culo que es que no señor es señor oráculo significa o sea cuento las dos palabras significa oráculo significa aquí le vamos a ver divinidad que da respuesta a la pregunta de los dioses oráculo yo estaba pensando otra cosa que a la hora va a ser el no otra cosa estaba pensando disculpa la profesora si se me dio pero que otra palabra otra palabra si se espejismo de la real academia española significa de que cuando uno va a ver si está al ajito o no está al ajito en el espejo segunda respuesta maldada espejismo significa ver una sombra a lo lejos o ver a su profesor que ya viene está viendo un espejismo ay si me estás vacilando eh como va a ser eso espejismo es el sinónimo de lo que uno se ve la belleza cuando va a tomar unas fotos para el facebook este más me quiere enseñar a mí bueno que significa la palabra tomasol cuando uno se vaya a playa linda en playa y se está tomando el sol pues no tomasol es la pomada que se vende en ecuador que es para los dolores así cuando le dan mucho aquí mucho dolor ahí le dan la tomasol oiga pero usted ya creo que va a zafar mío el mío pobre hombro a ver a ver a ver a ver un poquito de mento vamos a conjugar vamos a aprender pero usted dijo que era curso de inglés ya sólo español ya está cansado ese que no va a saber qué significa morada en inglés morada en español morada o sea ella tuvo una dulce morada así de eso no morada en lo positivo a morado aprenda aprenda o también puede ser morado color morado pues ay a ver yo sé un poco más que este profesor déjame pájate sí bueno entonces sabe que hablemos en su idioma usted me dice su idioma y yo le digo la traducción más o menos en inglés ya en inglés ok por ejemplo en mi idioma en mí o cañal nosotros decimos gallina decimos ata chicken en inglés no no es chicken porque chicken es pollo gallina cómo se dice en inglés ham what a ham gallina allá como digo este nuestro país es no es lo que tú estás diciendo el cariño debe ser diferente porque pollo es chicken puede que todo está en la misma familia el gallinero todo el pollo chicken o sea pollo pollito gallina gallo todo es lo mismo claro que sí este profesor medio más no vale creo que sí ok otra palabra a ver si es que puede señor profesor aguanta chance encontré una que es que la palabra que es que que es que es una reacción cuando algo está pasando por ejemplo que es que así no 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 está aquí va que es que cada uno cualquier cosa espera pero voy a anotar porque luego puedo olvidar oiga señor profesor pero ya me estoy cansando yo creo que no voy a pagar nada usted nada imagina ni una palabra no escrita en inglés pues o usted venía a poner inglés claro si yo creo que mire yo cuando llegué yo cuando llegué al director de soy de escuela yo dije clarito tienen que enseñarme inglés yo quiero aprender a hablar inglés yo soy el profesor al revés mi apellido de esa camisa porque yo contra que la camisa porque yo contra te que hable inglés y usted viene a hablar español claro entonces ahora citamos ahora citamos en lo correcto it's very good so now we start in the english class right here in the profesor al revés y esto dice así espere un ratito para buscar en google que esto que significa lo que está diciendo no se dice google como se google pero la lengua como se mueve para que google como que no como que se ha comido un pedazo de guante así un huesito de guante y se le quedó pero boca hay que hacer un poquito puya verdad google 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 así mismo google google ahí está ahí está si ves ya está aprendiendo está aprendiendo entonces vamos a enseñar la palabra pero ahí estaba hablando en inglés ya habría otra de español es que yo soy el profesor al revés yo voy a llamar a la directora para ver para preguntarle que mismo ha pasado porque ha mandado el profesor confundido ahora escucha yo quiero que me digan lo siguiente dígame señor yo voy diciendo esta palabra en español usted va diciendo en inglés correcto perfecto ahora mismo en este momento estoy bastante triste en este momento estoy bastante triste en este momento estoy bastante triste en este momento estoy muy triste porque mi gallina ha puesto un huevo 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 Y no encuentro todo el lado, ando buscando. And I'm looking all over, and I can't find it. ¿Dónde pondría huevo disparate gallina? I wonder why he put the egg disparate gallina. Oiga, pero disparate no habla en inglés. Pero señor profesor, ok, ok, ya, te das por vencido de esta historia. Ahora voy a contar otra historia y usted va traduciendo en inglés. Pero, escúchame bien, señor profesor. Me estoy sintiendo que el cañadejito es el profesor. Escuche bien, señor profesor. Si es que usted no traduce lo que estoy diciendo, un coscacho aquí, pego. Cada vez que no pueda traducir, ya. ¿Ponemos de acuerdo o no ponemos de acuerdo? Ya, ya, ponemos de acuerdo. ¿De acuerdo? Ya, listo. Ok, señor profesor. Aquí no se da la mano. En inglés, right here in America, you don't give the hand, you go like this. O sea, like this. Like this, like this. Like this, ¿qué es? Like a like. Like this significa que, por ejemplo, usted le dice, yo le hago así a usted, ¿no? Y dice, I like this. ¿Qué? Ya. I like this. ¿Eh? ¿Ahí aprendió? O sea, eh. He likes that. Entonces, ¿qué significa I like this? Significa, yo pensé que significa, ya no me pegues más. Ok, ok, bueno, en inglés es medio loco, al contrario, creo que hay que hablar todo. Ahora sí, señor profesor, vas a ir diciendo lo que voy diciendo ahorita mismo. Ah, eh, go ahead, eh, señor orejito. Estoy muy contento. I'm very happy. Porque he venido desde Ecuador. Because I'm coming from Ecuador. Cruzando fronteras. Going through a lot of... Casi no recuerdo. Going through the... Ya dije, por cada confusión, un coscacho. Este me va a salir al revés. Vine sufriendo, vine llorando. I am very sad crying. Porque mi oborreguito quedó allá en Cañar. Este está medio loco. Porque mi oborreguito quedó en Cañar. No hay traducción para la palabra borrego. Eh, borrego puede ser el presidente de Ecuador. Borrego puede ser este, la lista... Señorita, secretaria, ¿cómo se dice borrego en inglés? The ship. Ok, ya me dijo la secretaria. ¿Cómo se dice? Ship. No, no se dice así. Borrego se dice... ¿cómo se dice? Goat. Oh, the goat. No, the goat. Goat. Ay, equivocado. Es goat. Goat. ¿Cómo se dice borrego? I'm not sure, what is it? Goat. Borrego es lamp. ¿Qué es? Borrego, lamp. De la lana. Sí, porque hacen... ¿Cómo se dice borrego? Ya, va. Pero... ¿Cómo se dice borrego? Oh, Chávez. Pero, ¿cómo mismo se dice borrego? Que nada, a ver, como traducir, de alguna forma. Borrego se dice... Así se dice en inglés. Claro. Pero... Espel it, please. Esa palabra es sencillo. Espel it, please. M-e-e-e-e-e-e-e-e. Me... Ok, ok. Borrego se dice... Ma... En español. Pero en mi país, en América, te dirías... Me... M-e-e-e-e-e-e-e. Borrego. Me... Así. Claro. No, la palabra alberga en el dijito. ¿Qué significa? No alberga. No sé cómo fue alberga. Pero la palabra alberga. Esa palabra está medio comprometida. Al... Verga. ¿Qué es eso? Alberga es un... Bueno, a mi hermana me pregunté eso. Porque ella tiene otra definición de eso. Pero sí la palabra alberga es donde usted se va a reposar. Onde usted se va a descansar. Onde usted va a dormir. Onde usted se va a dar un... Al... Verga. Exactamente. Eso es lo que le van a dar a usted. Hasta luego, alberjito. ¡Ya, sí, pasó! ¡Ya, sí, pasó! ¡Ya, sí! Entonces, señor callarijito. Muy bien. ¿Qué está medio loco? ¿Qué es pasó? ¿Qué significa turrón? Turrón. Turrón no es un color marrón de ese color. No es de repente. Ese no sé, mi amiguito profesor. Eso significa turrón. Algo que es turro. Oiga, pero está dando risa. Porque, bueno, está haciendo como puerco. No sé si es una... El timbre parece que... Estimado alumno, cañarejito. ¿Qué es qué? Este es el verdadero profesor. No. Este es el profesor. ¿Y usted quién es vuelta? Yo soy el ayudante del conserje. Voy a... Yo no sabía eso. O sea, solo me has estado tomando el pelo a mí. ¡Toma el aparato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!